El oficial señaló que se estaba a la espera de los exámenes respectivos para determinar con certeza cómo se produjo la intoxicación que le produjo la muerte a dos personas. Bueno, estamos esperando que toxicología nos entregue ya el dictamen como tal. Definitivamente es fundamental la espera de ese último dictamen, no solamente a los cuerpos, sino también a las bebidas, al famoso cóctel, a ver qué es lo que realmente tenía. En este caso la persona que fue dejada a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, pues no se le han imputado ningunos cargos debido a que, pues como la Fiscalía manifestaba, hay que esperar el examen toxicológico porque igual él está colaborando en todo lo que ataña a la investigación y verificando si realmente el licor o los elementos líquidos que él hizo donde los compró fue que venían de alguna procedencia especial o sencillamente donde se hizo esa mezcla hubo alguna manipulación diferente a lo que el señor le había hecho. Hay varios indicios, pero solo los expertos podrán determinar realmente qué pasó. Pues de eso nosotros no podemos decir, insisto, afirmar o desafirmar esta situación, hasta tanto no. Las pruebas de toxicología nos demuestran lo contrario. Es fundamental no solamente eso, sino igualmente algunas declaraciones por parte de la misma familia que nos van a servir para la investigación. Ahí CIGI, investigación criminal, igualmente el CTI, pues está al frente de este caso y nosotros seremos los primeros interesados en saber o en querer esclarecer la verdad para poder dar a conocer a la opinión pública. Frente al caso del avivato que fue capturado por segunda vez, cuando pedía ayuda a nombre de su hijo calificó este hecho como insólito. En estos casos, por utilizar menores, en el caso de la mendicidad va a tener entre 5 a 7 años de cárcel porque definitivamente no solamente aquí a la institución policial, sino ya en algunas empresas, en algunas instituciones había utilizado la misma modalidad para sacar a Davidas en provecho de él. Relató como el mismo policía que lo había capturado hace 4 años en Roldanillo lo encontró delinquiendo en Cartago. Pues la verdad, el señor no, me imagino que no se acordaba del policial, pero en el momento que el policial escucha casi que la misma historia, porque ya su aspecto físico había cambiado algo en particular, pero al conocer la misma historia y verificar los antecedentes con la célula del señor, pues se da cuenta que ese caso ya lo había conocido el policial, es ahí donde se le envía a la parte médica hacerle algún examen al niño a ver si realmente sufría de un tema de leucemia y demás y el doctor descarta tajantemente que no presenta ninguna situación especial. Gracias.